No vengan a lucrar con la desgracia, reclaman ciudadanos de Guerrero a Xochitl Galvez por iniciar su pre-campaña en Coyuca de Benítez Guerrero. Durante las primeras horas de este lunes, quien la muy sinvergüenza compartió en sus redes sociales su arranque y las críticas no se hicieron esperar, al grado que los habitantes del municipio de Coyuca de Benítez, uno de los más afectados por el desbastador paso del huracán Otis, reclamaron por el arranque de campaña que realizó la señora Gelatinas. ¿Acaso pedirá disculpas? Digo yo. Vamos a ver a Xochitl Galvez. Esto fue lo que dijo o lo que sucedió. Coyuca de Benítez, pero no en el centro, me encuentro en los barrios. Salimos de Cahuatitán, pasamos por Barrio Nuevo, por Espinalillo y ahora estamos llegando a San Nicolás. Aquí la gente lo perdió todo. Lo he dicho claramente, basta de divisiones, basta de odio, basta de tener dos Méxicos. Aquí la gente se ha unido para recuperar lo que ha perdido. Aquí la gente está trabajando de la mano de ciudadanos que decidieron venir a ayudar sin conocerlos, que han levantado árboles, que han trabajado en reconstruir zonas que se habían destruido, en levantar los techos que se cayeron de los centros deportivos. La gente vuelve a tener esperanza. Por eso esta marcha de la esperanza, esta marcha de la esperanza por Coyuca, pero también la esperanza de México. Basta de división. Queremos un Coyuca que viva en paz, un Coyuca que deje atrás la violencia. Si recuerdan, aquí desafortunadamente se dio un episodio de mucha violencia y por eso la gente quiere regresar a vivir con paz y con tranquilidad. Desde aquí, desde Coyuca de Benítez, desde aquí, desde el barrio de San Nicolás, le hago un llamado a todo México a que entendamos que hoy la esperanza cambió de manos y esa esperanza hoy nos pertenece. Y con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos. Por eso aspiro a ser la candidata a la presidencia del PAN, del PRI y del PRD. ¡Vamos con todo! ¡Vamos adelante! ¡Vamos México! ¡Presidenta! 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 Sin palabras, Eréndida. Y cruzado de brazos me voy a quedar porque creo que merece un poquito de respeto esta gente de Coyuca de Benítez. Merece respeto esta gente de Acapulco. Merece respeto toda esa población que quedó desbastada por ese fenómeno natural Otis. que en horas destruyó sus casas, sus parques deportivos, como dice ella, los centros comerciales, sus playas, todo. Y la señora no tiene madre de ir en la madrugada, supuestamente ella, para hacer su inicio de campaña o de pre campaña desde ahí, desde Coyuca de Benítez. Es no tener un poquito de dignidad, no tener un poquito de valores o de valor, no tener lo que encierra una mamá. Todo. Digo, y la corrieron, Eréndida. Hasta eso. Para que tú me des... Vamos a ver el video cómo la corrieron. Ahorita me das tu punta de vista. Tuvo que afilar sus pies, tuvo que salir casi corriendo, se tuvo que ir del lugar. Eréndida. ¿Dónde está la bendita oposición? ¿O quién la instruye? ¿O quién es el coordinador de campaña? ¿O quién les da estas benditas ideas a esta señora hueca? De ideas. Fíjate nada más. Yo, Carlos, creo que realmente se trata de un grupo de personas, la oligarquía, que jamás han tenido un trato con el pueblo. Jamás han visto al pueblo de México por lo que realmente somos. Con esta humanidad y con este derecho al respeto, con dignidad. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, la propia oligarquía, Carlos, y este grupo que impulsa a Xochitl, que Xochitl es otro personaje, como lo fue Peña, como lo fue Fox en su momento. Son personajes creados para poner delante en una elección. Pero, debido a que no conocen al pueblo de México, no saben cómo hablar con el pueblo de México, no saben interactuar. Y nunca lo van a lograr porque consideran al pueblo como si fuéramos tontos, como si no supiéramos entender, como que la política no es para uno, como que no tenemos oportunidades, derechos. Esa es la forma en la que ven al pueblo y por lo mismo creen que pueden darnos un personaje y lo vamos a aceptar. Entonces, de ahí que no miden que hay gente que sí se da cuenta de esta inmensa falta de respeto, yo le aplaudo al pueblo de Guerrero que alza la voz y de verdad, como alguna vez lo dijo Noroña, en el gentilicio están ellos también descritos. Son un pueblo guerrero, un pueblo de gente aguerrida que no baja la voz y me alegra mucho que le hayan dicho a Xochitl sus verdades y que le hayan gritoneado porque es lo que merece. La gente sabe perfectamente bien que esta mujer está hueca, no tiene nada que ofrecer, ni propuestas, ni conoce al pueblo, ni le importa, ni tampoco a los que están impulsándola, a los que están detrás de ella, solo quieren volver a robar, es lo que quieren y por lo tanto jamás va a existir un diálogo con un pueblo sabio, porque nunca vamos a aceptar que regresen esa bola de corruptos ladrones. Entonces, ahí está ya definido lo que vamos a estar viendo toda la campaña de Xochitl, la caída no se va a detener, Xochitl va a continuar en picada porque no tiene nada que ofrecer y el pueblo de México está años luz adelante de toda esta bola de corruptos que creen que por ir a pararse en un lugar donde hubo una desgracia van a encontrar gente que los reciba por necesidad. No, señores, no, pan, no, señores del pan, PRI, PRD y toda la oligarquía, no, el pueblo es un pueblo digno que sabe trabajar, ustedes no nos conocen pero ya no nos tragamos estas mentiras, así que creo Carlos que vamos a continuar viendo a esta mujer, fíjate nada más como lleva una vela, como dices tú, ¿quién la manda? ¿Quién le da este guión? Están igual de sonsos los que la mandan y ella, una vela, ahí, pero pues están bien iluminados, ahí había luz en las calles, se podía ver claramente y aparte obvio como traía un camarógrafo que probablemente traía un steadicam porque la toma se veía bastante bien fija, bien, no estaba muy movida, todo eso fue muy bien preparado, ella ni se tropezó ni nada, o sea, revisaron la calle, vas a caminar por aquí, esto no tiene nada de auténtico, lo que hace Xochitl no tiene nada de auténtico ni es del momento, porque pues ya quedó comprobado que se le cae el prompter y no sabe enlazar dos, tres palabras, mírala ahí caminando, está bien iluminado el lugar, hay luces por allá atrás, hay unas luces, unos flash, ella está perfectamente iluminada, las personas al lado de ella igualmente, no es un foquito cualquiera el que trae, porque a todos se les ve bien, bien, bien las caras y los letrerillos que hicieron allá atrás también, pero traen una vela en la mano que yo no entiendo para qué trae la vela en la mano, o sea, pura sandez y mira también como, esto que hizo, que hicieron ellos fue en la madrugada, en la mañana, supuestamente ella lo mencionó, que fue una caminata, no es como se le llama, a veces una velada, quizá, una vigilia, se podría decir desde otro punto de vista, pero hay una cosa importante, normalmente, si nos damos cuenta, ella inició ahí, ya, ahorita en la tarde, pues lógico, abrió su, su, campaña, en, la frontera, fue en Ciudad Juárez, creo, Chihuahua, ahí es donde abrió su, su campaña, pero lo que quiero comentar, es por ejemplo, Claudia Sheinbaum, cada vez que sale a un lugar, o hace un lugar, hace un, X cosa, no, va acompañado, normalmente, por Mario Delgado, va por Noronha, va por, los representantes del PT, del Verde, acá, la pregunta es, tú viste, a Lito Moreno, viste a Marco Cortés, viste a, a Zambrano, Jesús Zambrano, o viste a, a Krill, que desde inicio, dijo, que iba a ser el coordinador, de su campaña, digo, quien manda a la señora, o se manda sola, o, 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 como dijeran en mi pueblo, qué pez, qué pasó, cómo está este asunto, no, pues, por eso te digo, mira, la, lo de la vela, claramente no era por luz, y si era por vigilia, pues, no lo mencionó, o sea, ese es el asunto, que trae el, la narrativa toda hecha bolas, no creo que se mande sola, porque cuando habla sola, sin prompter, pues, le tira de, no, de este, soplos ahí a Lito, y deja todos atolondrados a los del PRI, se tienen que pasar papelitos, ya vimos el relajo que arma, cuando habla ella solita, entonces, eh, pues, no, no hay orden, y aparte tampoco hay unidad, porque cuando ellos hablan de unidad, como que quieren tirarle la pedrada, eh, por esa narrativa que traen de que el presidente, este, polariza, la, 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 ellos hablan de que ya queremos unidad, fue una de las cosas que dijo ella, en ese video, ahí, caminando con la gente, con la vela en la mano, ¿no? Pero, pues, su partido, no tiene, bueno, no su partido, quiero decir, su coalición, pues, no hay ninguna unidad, porque ya sabemos que para empezar está la rebatinga de las candidaturas, ¿no? Y como bien dijiste, lo, ¿qué pasó con Krill? ¿Qué pasó con Beatriz Paredes? ¿No? Los que estaban ahí contendiendo, pues, ahorita deberían ser como, aceptaron que Xochitl sea la coordinadora, robándose, eh, no, la, la designación de Morena, la forma en la que designa a una Claudia, que es coordinadora de la Cuarta Transformación, bueno, se roba la palabra, Xochitl es coordinadora del Frente Amplio, pero, y los demás, o sea, no están ahí, como bien dijiste, entonces, no hay unidad en ellos, no hay fortaleza, no hay un discurso, o una narrativa, que todos compartan, como en Morena, en Morena, sí, sí vemos a Noronha, sí vemos a, al, eh, presidente de Morena, sí vemos esta presencia, porque hay un proyecto de nación que todos están empujando, esperemos que Marcelo también se una, porque lo tiene que hacer, vamos a dejar a Marcelo así como por un ladito, pero a final de cuentas, en Morena, sí hay esta cohesión en torno a un proyecto bien definido, ya por el presidente Andrés Manuel, y además, en la práctica de sus cinco años que ya lleva, y más, de gobierno, pero la oposición, como lo que quiere es robar, no logra, Carlos, dar ni siquiera por asomo, la impresión de que tienen algo que ofrecer, o que, o que ellos tienen algo en común, ¿no? pues si se están, están enojados entre ellos, PRI, PAN, PRD, pues ya, ya empezaron a enojarse, ya salió todo, eh, pues a la luz, ¿cómo no pueden?